Como alcalde de Municipio de Ibarra y también en representación de los alcaldes por Venezuela, que hace aproximadamente dos semanas atrás estuvimos en la Comisión de Finanzas entregando una serie de requisitos sobre la situación que está pasando las alcaldías de Municipio de Ibarra. Pero antes que todo yo quiero aprovechar para darle mi más contundente y firme respaldo, apoyo y solidaridad al diputado Américo de Bras. Gracias Américo, gracias a que tuvo el valor y la valentía de escuchar a los familiares de los mineros asesinados. Indudablemente fue lo que trajo como consecuencia que en el país se supiese la grave situación que está viviendo Guayana, sobre todo en su zona minera. Después de escuchar a Américo no me queda otra reflexión que decir, hoy más que nunca en Venezuela se requiere un cambio político de gobierno. Los que están actualmente al frente del poder, ya no es un gobierno normal, democrático, sino que estamos frente a un grupo de personas que amparan el delito, un grupo que detente el poder, que no tiene ningún tipo de escrúpulos para permanecer en él, que la ambición, la codicia y la enfermedad de poder de los que gobiernan, los lleva a llevar todo tipo de acciones, incluyendo delitos, para mantenerse en él mismo. Y lo de Américo, la amenaza, en la cual yo, por supuesto, le doy mi respaldo y solidaridad, esto no es casual. Esto es una escalada del gobierno en contra de la dirigencia y de los líderes de la oposición. El gobierno sabe que el cambio es irreversible en Venezuela e intentará por todas las vías, como gobierno autoritario antidemocrático, de impedir ese cambio, incluyendo, por supuesto, acciones en contra del fuero parlamentario, encarcelando dirigentes y opositores para que aquí en Venezuela no se produzcan los cambios y arranque, pues, una ola de atemorización hacia la población. Lo cierto es que este pueblo perdió el miedo, lo demostró el pasado 6 de diciembre, lo demostró con la recolección de firmas para la activación del referendo revocatorio y yo estoy seguro que más temprano que tarde va a haber una sustitución y un desplazamiento de los que gobiernan este país. Por el otro lado, yo quiero manifestar en día de hoy una representación de la Alcaldía de Municipio Ibarren, incluyendo a los trabajadores, organizaciones sindicales de empleados y de obreros, hemos introducido ante el Ministerio de Finanza, ante la ONAPRE, ante la Vicepresidencia de la República, Ministerio de Interior y Justicia, y ahora voy a la Comisión de Finanza, donde estamos ratificando lo que han dicho todos los alcaldes del país. El gobierno ha venido aumentando el salario mínimo y el ticket de alimentación a los trabajadores del sector público. Pero este gobierno es un irresponsable, porque hasta el día de hoy, ni siquiera los recursos para cancelar el aumento salarial del primero de marzo y el ticket de alimentación los ha enviado a los estados y a los municipios. Prácticamente es imposible que los alcaldes paguemos los incrementos de sueldos y salarios del ticket de alimentación si el gobierno no nos envía los recursos. Técnicamente, con los incrementos de sueldos y salarios del ticket de alimentación y la devaluación de la moneda que ha sido sometido el país, estamos hablando de un 100% de devaluación de la moneda en tres meses, eso ha acabado con los presupuestos municipales. Nosotros estamos hablando de que si esta situación continúa así, estaríamos diciendo que la alcaldía tendría recursos solamente para el mes de agosto o a más tardar el mes de septiembre. Por eso estoy aprovechando esta oportunidad para exigirle al gobierno de Nicolás Maduro, el gobierno más antiobrero que hemos tenido en Venezuela, le envíe los recursos a los estados y los municipios para poder nosotros honrar estos compromisos con los trabajadores de la alcaldía y de las gobernaciones. Es irresponsable continuar incrementando el salario mínimo, el ticket de alimentación, que por cierto es justo para todos los trabajadores, sobre todo porque este gobierno ha acabado, ha terminado, ha pulverizado los sueldos y salarios de los trabajadores producto de la inflación más alta del mundo y la devaluación permanente que ha sido sometido Venezuela. Eso es justo, por supuesto, estos aumentos, pero lo que es irresponsable por parte del gobierno de Nicolás Maduro que se autodenomina como un presidente obrero cuando es todo lo contrario al no enviar los recursos para poder nosotros cancelar los aumentos de salario y, por supuesto, el ticket de alimentación. ¿Cuánto se tiene en este caso? En este caso nosotros tenemos un déficit aproximadamente de mil millones de bolívares para poder cubrir el incremento de sueldo del primero de mayo y el ticket de alimentación tanto de marzo como del mes de mayo. Nosotros hicimos un esfuerzo en la alcaldía de Municipio Iribarren con recursos propios para aumentar el salario mínimo del mes de marzo, del primero de marzo, pero ya no tenemos recursos para poder honrar el compromiso del primero de marzo con ticket de alimentación y el primero de mayo, tanto el aumento salarial como el incremento nuevo del ticket de alimentación. Todas las alcaldías, absolutamente todas, tanto las del partido de gobierno como las de la unidad democrática, todas las alcaldías no hemos recibido ni medio por parte del gobierno nacional para poder honrar estos compromisos con nuestros trabajadores tanto de las alcaldías como de las gobernaciones. Y hoy aproveché esta oportunidad, por supuesto, para ir con la representación sindical de obreros y empleados, introducir nuestra solicitud para que nos entreguen los recursos porque de lo contrario, este aumento es impagable y si se le suma la devaluación, en la práctica estamos hablando que los alcaldes nos vamos a convertir únicamente y exclusivamente en pagadores de nobles. Bueno, quería referirme al caso de la Polar. Me apunta acá el chat. Primero, darle mi apoyo y solidaridad a los trabajadores de la industria polar, pero eso ha significado para nosotros, en el caso del Estado Lara y Barquisimeto, un duro golpe. El viernes pasado, la Polar de Barquisimeto introdujo ante el organismo recaudador, el CEMAC, de la Alcaldía de Municipio Iribarres, su cese temporal de sus actividades económicas. Eso significa que el municipio deja de percibir impuestos por uno de los mayores contribuyentes que teníamos en el municipio Iribarres. Si a eso se le suman estos aumentos irresponsables de Nicolás Maduro, la devaluación brutal de la moneda, indudablemente el cierre de empresas, porque no solamente la Polar, sino todas sus empresas relacionadas, los municipios, los que recaudamos, indudablemente que nos estaríamos viendo muy, pero muy mal, a la hora de honrar los compromisos y a la hora de hacer gestión. El gobierno, esto es una política premeditada, calculada. Esto no lo había hecho nadie, ningún gobierno en Venezuela, que irresponsablemente se aumentara el sueldo y salario y nunca se bajaran los recursos a los estados y los municipios. Eso no lo había hecho nadie, solamente lo ha hecho este señor, Nicolás Maduro, que digo que es el gobierno más antiobrero que hemos tenido, ha pulverizado prácticamente los sueldos y salarios y todos los ingresos de los venezolanos, acabó con el valor del trabajo. Imagínense ustedes si a eso también le agregamos los tres días que no laboramos en la alcaldía de Municipio Iribarres. Todo esto es una situación que en la práctica coloca muy, pero muy difícil la situación para las alcaldías y las gobernaciones de Venezuela. Muchas gracias. Pero aquí está, por si acaso. Esta fue la que le enviamos a Aristóbulo. Gracias. Gracias. Ahorita, ahorita.